Bueno gente antes de comenzar con este video quiero dejarles en la descripcion esta pagina donde ustedes pueden conseguir pases elite, los nuevos pases que vayan saliendo lo pueden conseguir en esta pagina Tambien pueden conseguir diamantes de una manera muy sencilla, aqui tienen las opciones para que ustedes les expliquen como obtener sus diamantes y sus pases elite Miren de hecho la pagina esta muy completa, es una de las mejores aqui en la comunidad de Free para obtener sus diamantitos Hay sorteos que hacen ahi de celulares tambien gente, asi que ya saben que tienen el link en la descripcion Hola Beto y como estan? Bienvenidos a un nuevo video gente, ya estamos aqui de regreso con las partidas de clasificatoria Ahora si gente, ya se vienen partidas en celular, ahorita voy a dejar de un lado la computadora porque bueno, les cuento rapidisimo gente Me acaban de invitar al segundo Buya Invitacional, cosa que la anterior Buya no pude ir a Argentina, yo hubiera ganado mi pase a Argentina con primer lugar y todo gente Pero pues no pude ir por el tema del pasaporte y todo esto, pero pues ya viene el segundo Buya Invitacional que creo que ahora el viaje será a Indonesia No recuerdo, entonces dije no, hay que dejar la PC y hay que seguir echándole ganas al teléfono para mejorar y ver si vamos para Indonesia Ahora, la tematica va a ser de duos, no va a ser solitario gente Espérate que aqui gente no Y bueno Quiero que ustedes, bueno no les voy a decir, va a ser una sorpresita Quiero que ustedes me digan en los comentarios Quien creen ustedes que va a ser mi duo Es un jugador bastante experimentado Juega bastante bien Pega cabeza como nunca Ok, vámonos de aquí porque tiene una escopeta, yo tengo un BP Petejar si sube No Se está ando con otro Ok, ok, bien, bien Aprovechemos el bug Oh la bestia mochila, el 3 de meja me la llevo ¿Dónde se fue el men? What? Está arriba Ah, se tiró, míralo Ahí está gente Ahora si, quiero que me digan ustedes Quien cree que va a ser mi duo Obviamente tiene que ser una persona mayor a 18 años Para que pueda ir a lo que vendrá siendo Indonesia en caso de ganar Tiene AWM este men Tiene AWM Ok, me lo voy a llevar Entonces necesita tener visa y pasaporte Así que no crean que es una persona menor de edad Es una persona ya adulta Así que Quiero que ustedes me digan en los comentarios Quien cree que sea Es una sorpresa Se lo voy a dar en el próximo video, gente Oh la bestia, men Uy, que rico tiro a cabeza Uy, no, 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 no Tiro a cabeza ni que nada, wey Jajaja Que buen disparo de la AWM Oye, si hubiera saltado bien Le hubiera pegado a la chomba Porque faltó nada Le rozó Le quité cabello ahí de la pelona, men Jaja Pero que buen tiro a cabeza le metí ahí con el Con la M10, chaval Uy, voy a llevarme esta arma Que con esta arma Es muy fácil de levantar Mira Uy, gente No, se vienen unos videos Esta semana Épicos A ver Creo que aquí, gente Creo que aquí, gente Oh la bestia ¿Dónde está? Aquí está, míralo Adiós Jajaja Gente También quiero decirles algo No sé si están viendo mi ropa ahorita mismo Pero Voy a volver a utilizar el pandita Porque el pandita fue clave en mi canal Ahorita la foto de perfil que tengo aquí en YouTube Es del panda Me lo hicieron a dibujo Entonces Quiero volver a utilizar el pandita Para No sé Volver a los tiempos viejos del free Porque pues Al inicio yo utilizaba mucho el pandita Fue la primera look royal que hubo Y Y me encantó demasiado De hecho Les digo Me mandé a hacer un dibujo con el panda Y me gustó Me encantó el resultado Men Que no me he quitado esa foto De hecho Voy a mandar a pedir Otro dibujo Pero de pandita Que me lo va a hacer una Una sustituctora Una amiga por ahí Cristal Que Uff ¿Cómo dibuja? Men Dibuja 10 de 10 Entonces Vamos a volver a esto Ahorita quiero echarle ganas Para Ver qué onda con el buño invitacional Uy Te salvaste Lo mandé al cirujano La bestia Men Al cirujano Por favor Llámele a sus familiares Que ese men No se levanta Jamás de la camilla Que un coma Men ¿Dónde me disparó el otro? Me disparó alguien más Pero no sé De dónde fue Que me disparó Men No tengo ni la más No me diga ¿Dónde está? Pensé que estaba ahí En la garita Ah no Está atrás Un 50 Perfecto Bien Bueno Esa fue Una kill bastante fácil Entonces Les digo gente Ahorita quiero echarle Mucho Muchas ganas Al Al buña Para no decepcionarlos A ustedes Quiero que ustedes Siempre vean Mi mejor nivel En torneos Así Oficiales No quiero decepcionarlos Básicamente Pero les digo Va a ser en dúo Así que No va a depender Tanto de mí Sino también de mi dúo Vamos a tener que darle Duro contra el muro Macizo contra el piso Para sacar buenas Clasificatorias por ahí Y también Sacar un buen resultado En el torneo Que de hecho gente Lo que no me gustó Es que Los puntajes Van a ser ahora Por posición gente Bueno La anterior fue igual O sea No importa tanto las kills Si no importa Quedar en un top 3 Top 2 O algo así gente Cosa que no me gusta ¿Por qué? Porque la gente Va a cambiar demasiado Van a ver que Al final de la zona Van a quedar alrededor de 20 Se los juro gente Se los juro Cosa que no me gustó Hubiera sido por kills Uy puse mal esa pared ahí Vamos a jugar con ella Porque la quiero matar Con tiro cabeza Quiero aumentar Quiero aumentar mi Porcentaje tiro cabeza Gente No la quiero matar Así porque si Quiero que sea tiro cabeza No men Que cagada Entonces les digo No No me Agrada esa idea De que sea por posición Ojalá hubiera sido Por kills O que lo aumentaran Un poco más El puntaje De las kills Porque no vale tanto Las kills ahí Vale más la posición Cosa que No me tiene que convencer Porque van a estar Muy campeadas Esas partidas Se los juro Vámonos de aquí Es más ya Aquí no hay nada Que hacerme Uy 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 Aquí hay gente Aquí hay uno Esto aquí Esto acá Esto aquí Vamos Vamos 50 Espera gente Que a este lo quiero matar Con tiro cabeza Uy me queda Matado Eso es este Men tan loco Dale Sómate tantito Sómate tantito Uy Uy También les voy a traer Un truco Adiós A casa Les voy a traer Un truco Un truco Gente De cual ustedes Pueden hacer tiro A cabeza Mucho más fácil No es con la DPI Ni nada Es un truco Que muy pocas Personas las conocen Así que si veo Que este video Es muy apoyado Les voy a traer Tres trucos Para mejorar El tiro a cabeza Y tener Mayor sensibilidad Gente Que son trucos Bastante fáciles Son consejos Muy sencillos Que les va a servir Prácticos Es más gente Así que Quiero que este video Llegue a más de 5000 likes Para traerles El video De tres Trucos Para dar tiros A cabeza Obviamente También les voy a enseñar La DPI Que eso ya sería parte Que sería como Un cuarto truco Ok No men No A la bestia Loco Ni yo me creo Ese tiro Ni yo me lo creo Fue pura chiripa Hoy viene otro Ah no sé Que de otras Que lanzamos esto Y esto Deja que venga Uy 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 Lo que estábamos pegando Muchachos Lo que andamos pegando Muchachos Hace mucho que no pegaba así Era puro runner Ahorita soy puro focus Para que ver Para que ver eso Agarramos el silenciador Lo colocamos Ok Perfecto Esto aquí Muy bien Muy bien Solamente quedan cuatro personas No sé si ya lo tiene Estos cuerpos Creo que ya no Pero bueno Vamos a buscar los demás Quedan cuatro nada más Llevamos muy Muy buenas kills Vamos a estar subiendo De rango En Twitch Para los que quieran verme Subir de rango Vamos a estar subiendo Ahí por Twitch Síganme por ahí Porque pues Allá hago directos Ya sería por PC O por teléfono No sé Yo digo que por PC Vamos a estar subiendo por ahí Así que síganme En Twitch Banda La bestia Por fin los encontré Por fin encontré Los que quedaban Míralos Allá están al fondo Míralos Míralos Vaya vaya la papaya Men Vaya vaya la papaya Están allá Si ven que empiezo A tontear Con los Tiros De la Escopeta Es porque quiero Matarlos Con tiro a cabeza Gente Porque les digo Quiero aumentar Mi tiro a cabeza ¿Y esto? Yo le quería La chonpa Pero no se pudo Porque tengo Muy bajas Mis estadísticas Entonces no quiero Que se queden así Esta ha sido La peor temporada Que he tenido Men Que se queden así Que se queden así No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.